Yo no tengo ninguna certeza acerca de nada, pero tengo claridad. Si simplemente te llenas de confianza, irás dando tumbos por la vida. Debes extinguir la confianza en ti mismo y traer claridad. Entonces, Sadhguru, ¿eres tan venerado y eres tan apreciado? ¿Alguna vez te da complejo de superioridad? En este momento sí. Mira, la pregunta no es sobre el complejo de superioridad, el complejo de inferioridad, el complejo de pobreza o el complejo de riqueza. Que tengas un complejo es un problema serio, ¿no es así? Sea del tipo que sea, un complejo significa que has asumido algo sobre ti y has concretado esa suposición de tal manera que haces el más completo ridículo donde quiera que vayas. ¿Me veo así? ¿Hola? ¿Te parece que estoy haciendo el más completo ridículo contigo? No. No, así que, ningún complejo, de ningún tipo. De acuerdo, pero la confianza en nosotros mismos fluctúa cada día. ¿Qué tienes que decir al respecto? Yo no tengo ninguna certeza acerca de nada. Solo tengo claridad. La gente cree que tengo conocimientos. No, mi cabeza está vacía. Por eso, para que parezca que tiene algo de sustancia, uso un turbante. Está totalmente vacía siempre, pero tengo claridad. ¿Qué significa claridad? Que ves las cosas como son. ¿Qué significa conocimiento? Que tienes información fija acerca de todo. Si las cosas han cambiado, no las verás como son. Eso es lo mismo que ser ciego. Mira, la gente cree que los búhos son ciegos. No es verdad. Su visión es mucho más sensible que la tuya. Pero, a causa de la luz solar, quedan cegados porque es demasiada. Cuando baja la luz, ve con mucha claridad. No porque sea ciego, sino porque sus ojos son supersensibles. Por lo tanto, es importante que traigas claridad a tu vida. No conocimiento. Porque el conocimiento son conclusiones que recoges. El conocimiento está bien cuando intentas hacer algo físico, material, en el mundo, pero no con la vida. ¿Es cierto que lo que a los 12 años te parecía absoluto, hoy no lo es? ¿Sí o no? ¿Estás segura de que lo que crees que es lo definitivo ahora, será lo definitivo en otros tres años? Por supuesto que no. Lo sabes, así que sabes que estás equivocada. ¿Sí o no? Sí. Entonces sabes que de todas formas estás equivocada. Entonces, ¿por qué afirmar las cosas equivocadas? Bueno, ¿ahora mismo estamos equivocados? Al menos manejémoslo con un poco de... con un poco de conciencia si sabes que estás equivocada. Andarás con cuidado, ¿no es cierto? ¿Hola? Pero, si crees que tienes toda la razón, entonces harás estupideces y andarás dando tumbos por el mundo. Si sabes que no ves bien, ¿caminarás con cuidado o no? Si te pido que camines por una habitación oscura, supongamos que apagamos todas las luces y cerramos todo. Si te pido que camines, ¿no te volverás de repente súper alerta y consciente de cómo caminas? Pero cuando las luces están encendidas, andas inconscientemente chocando con todo el mundo. Así que si aprendes a caminar en cada momento, como si no hubiera luces, y miras todo con absoluta atención, entonces lo que ves con claridad lo atraviesas. Donde no ves con claridad dudas, en algunos sitios te arriesgas un poco, pero si solo te llenas de confianza en ti, irás dando tumbos por la vida. No sabemos dónde acabarás metida, ni en qué te quedarás atrapada. La mayoría de la gente está atrapada en sus profesiones, en sus situaciones familiares, en sus situaciones sociales, de tal manera que todos se volvieron así. Sí, ya estoy viendo que no solo la gente mayor, la juventud se ha vuelto así. ¿Qué será de mí al final de mi vida? ¿Qué será de mí al final de mi vida? Ya he revelado el secreto, morirás. Pero, Sadhguru, si pasa esto, ¿qué hacer? Si pasa lo otro, ¿qué hacer? Todas esas cosas pasarán. No es que todo vaya a suceder en tu vida como a ti te gusta. Las cosas sucederán de la manera que no te gusta. Sucedió una vez. Shankaran Pillai fue despedido de su trabajo. Simplemente porque hizo una pregunta. ¿Fumar o no fumar? ¿Cómo pueden despedirte por hacer una pregunta tan sencilla? ¿Fumar o no fumar? Preguntó y lo despidieron. Porque lo que debía preguntar era, ¿cremación o entierro? Así que, muchas veces, lo que haces pensando que estoy en lo correcto, puede ser irrelevante para la situación en la que existes. Así que, el aspecto más importante de tu vida es que seas relevante. No correcto. Simplemente relevante. Para la situación existente, eres relevante. Tengo razón, tengo razón, tengo razón. Esto es autoconfianza. Que tú tengas la razón, a nadie le importa. Todos los idiotas que creen que tienen razón, nadie quiere escucharlos. Nadie quiere estar cerca de ellos, ¿no es así? La gente que siempre piensa, tengo razón, tengo razón, ¿quieres estar cerca de ellas? No, lo importante es que seas relevante. Para la situación en la que existes, si tienes que traer relevancia a tu vida, debes extinguir la confianza en ti mismo y traer claridad. Para desarrollar claridad, hay muchos sistemas. Mira, para desarrollar tus músculos, hay sistemas, ¿no es así? Del mismo modo, para desarrollar claridad, existen muchos sistemas. Por desgracia, nuestro sistema educativo está embotando la claridad de tantas maneras. Algunas investigaciones universitarias muestran que si un niño va a la escuela y pasa por 20 años de educación, siento mucho decir esto en una institución educativa. 20 años de educación y sale, digamos, con un doctorado. Dicen que el 70% de su inteligencia está irrevocablemente destruida. Así que tienes un idiota bien formado. ¿Qué haces con esto? Bueno, puedes impresionar a la gente lanzando información. Pero todo este juego de impresionar a la gente lanzando esta información y aquella información, todo se va a ir, porque esa señora de Google es mejor que cualquiera de estos idiotas. Hola. Tú, es realmente increíble. Solo estoy viajando a donde sea. Digamos que vuelo a Estados Unidos o a África a algún sitio. Simplemente pregunto, ¿sabes? ¿Cuál es la temperatura matutina? En Entebe, voy a aterrizar allí. Sin pestañear, en dos segundos, me dice, hace 14 grados centígrados. Y por la tarde, hace 18 grados centígrados. Por la noche, vuelve a ser 12 grados centígrados. ¿Quién podría decirte antes esto? Hola. Puede que no acierte del todo, pero casi. Así que la gente que lleva una cesta de información en la cabeza y se siente superior. Quiero que entiendas esto, en este país y en cualquier otra parte del mundo. No en la anterior, sino en la generación tras anterior. Alguien que podía leer un libro era visto como un dios, porque todos los demás eran analfabetos. Y la gente prosperaba simplemente porque podía leer el Gita o la Biblia o cualquier otra cosa. Prosperaban simplemente porque sabían leer. Pero en cuanto todo el mundo supo leer, ignoramos por completo a esas personas. ¿Sí o no? ¿Hola? Sí. Así que, las personas que cargan información y se sienten superiores, todas ellas se convertirán en nada en los próximos 15 a 20 años. Cuando la inteligencia artificial esté por todas partes, la información no significará nada, porque estará disponible en todos lados. Para entonces, debes ser competente para hacer algo más allá de la información. Por eso estoy contigo. Gracias. Gracias. Gracias.